ah que bueno usted, si no está fregado va el arpiler lo primero va a margar imagínate 500 para el arpiler está duro pues y es el más barato porque hay lugares más caros va usted pero aparte y aparte la luz ¿cuál es el baile? incluido ah incluido eso es lo bueno ah, ¿cuál es el baile? el baile está un poco ándido, ¿o este? si porque hay otros cuartitos que son bien chiquitos si, eso es es cierto y donde trabaja su esposo ve este aquí aquí por su peralá ah, ¿arribita? sí ah lo siento, suena le haré que quitar el aire jajaja ¿Qué piensas de su yerno? Es muy mañoso su yerno ¿Así miro yo? ¿Así miro yo? Si va ¿Ves las tortillas? Pero la Sara si lo quiere, miren Le traje pollo Pollo campero No, no, no tenga pena Nosotros ya comimos Es para usted La madre me dijo, le voy a llevar pollo campero Mi suegra dijo, está bueno, le dijimos nosotros Para que vea que lo quiere el yerno, miren Está ganando puntos No, sí, ya que está ganando puntos de nuevo Es hora de no rízarle ¿Mira diferente a Sara? Sí ¿En qué forma? ¿En qué lo ve diferente a usted? No, mira más Más gorda la Sara O más No sé Más contenta Se mira va Sí Él le queda viendo así como que Como que cuál es la diferencia va Pues ahí miren Gracias a Dios pues ahí Sara y Marvin Pues le decían, vamos a visitar a mi suegra ¿Estaba necio usted? Ah, qué bueno Estaba necio Vamos Qué bueno que se acuerde la escuela Sí Sí Estaba necio Vamos Pues le digo, andamos en un vehículo va Y ahí pero todo montonado veníamos ahí Y nos dejamos venir para acá Qué bueno va usted Cuesta aquí va Cuesta bastante a usted Ayuda bastante Ayuda bastante Ayuda bastante, pero aderecito va Sí ¿Cuánto tiempo lleva viviendo por ahí? Un mes apenas ¿Un mes? O sea que vivía en otro lado ¿Vivía en otro lado? La gasolinera La gasolinera La gasolinera La gasolinera Por ahí grie Ah ¿Por qué? Obraga ¿O qué? Igual Igual va Igual Bueno ahí trajimos algo de tomar ahí No hay unos vasitos ahí Sarita Disculpa Bueno, pero no pidió bolsas aquí ¿No pedís? Él va ¿Tiene gusto puede ir a pedir? Miren, ahí hay Tiene vasita preparada Doñita aquí ¿Qué? ¿Cómo se llama? Doña Estela Doña Estela Qué gusto Doña Estela Poder conocerla Pues ahí estamos pues Espero no molestar nuestra visita va Vamos a ver entonces ahí Catherine Ayúdale ¿Cómo se llama? Repartir el agua Por favor Dile agua a la señora ahí Que tome Bueno ahí están sirviéndole Agüita a la doñita Mira ahí Y las golosinas Por ahí están Pero ahí hay golosinas Donde Estela Agarra ahí golosinas Meta la mano ahí Bueno ahí estamos Ahí están las golosinas Ah gracias Sara Bueno la Sara ya no se quiere venir Porque ahí dice que hay más bonito Más grande Ahí está más fresco Sí Ahí está bajo los palos y todo Gracias Entonces Y lo veo mucho encerrado Y no hay ni dónde ir a salir va usted Sí Al menos allá Pero Está lejos Está lejos Es bonito vivir en allí Pero Hay que tener billetes Se gasta Miren pueblo se gasta también Sí porque aquí uno mira muchas cosas bonitas Y uno de todos Quiere más Sí Es que a uno le gusta paquear Más no Sí Pero vamos a nosotros Ir a paquear ¿Santiago? ¿Santiago? El otro lado Ah Ah ya está Suelo teléfono ¿Ese era? No es el teléfono Por ahí ve Por ahí suelo teléfono Por ahí suelo teléfono Bueno entonces Ahí está Mari y mi querida suegra 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 o suegra ¿Cómo decirle? Ya está aquí Ya vino la cara Así es va Ya vino la cara Ya está contando eh Y a ver ¿Cuántos hermanos han pasado? Sí Sí En nueve En nueve hermanos Dijo que cinco hermanos Va ahí cuatro mujeres 20 20 5 varones 4 madres Sí ¿Y ahora? ¿Usted está tomando? Ah No ¿Dónde está Pepsi? Ay la veía ya No falta la coca Dijo doña ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la primera vez? ¿Han ido a visitarlo? ¿Han venido anteriormente? Sí Segunda vez Pero aquí güey ¿Dónde ella vivía? Aquí Pero ella conocía No vale porque nos van a ir a buscar No están hablando Ajá ¿Dónde está? No pues qué bueno Mucha Lo importante Llevarla bien Vamos ¿Qué tal con vos? ¿Mueve la onda la doña no? ¿De repente? No No Pero por lo menos un día te agarra la tarde Dice que Estaba esperando para que le quitaran dos litros De cerveza Pállate Adiós esposo Pállate 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 ¿Le voy a decir? Pállate Pállate ¿Qué voy a decir? Pállate 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 Está feliz el don entonces por ahí Dijo que estaba para a esperarse Porque quería que le quitébamos un litro de cerveza O sea ¿Ya el toma? Sí ¿Le viste a tomar? Sí Oh Que allá los va a esperar Pero donde allá? Las cartilas A tu madre Para la puta O sea que anda de fiesta el señorón Y él es más grande y usted o usted es más grande y él Es el más grande Oh ¿Cuánto año te dice? 49 49 Aquí sale Aquí sale ¿Y no se le enoja? Sí, le dan Yo le danse a uno así 38 O bajar o así 38 ¿Cuándo lo es? ¿El aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? No Unos 19, 18 por ahí sin mucho Unos 20, 20, 19 El nene tiene 3 años 2 años Ah Pues en Italia de login suspiro Tú Es que tenemos dos años ¿Qué? El Taril tiene Él tiene Dieciocho Él es de 18 Tres No sé por qué estaba en la espalda. ¿Qué tal de Navidad? ¿Todo bien? Sí. ¿No pararon gateando ahí? No. ¿Le toma? ¿No? No. No. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro. Yo le gana el vicio. Estaba fregado parar así. Pues sí, parar así con vicio. Entonces, tener mucho cuidado con todo eso. ¿Cuándo llegará a visitar a la zona donde vive? ¿De repente? ¿De repente qué hay? ¿O no le dan ganas de llegar a conocer? Nada porque no conozco allá. ¿No le gustaría? ¿Le gustaría? Cuando llegue, cuando llegue a hacer un almuerzo, nos avisa. Hay un almuerzo. Tengo que tener todo preparado para que... Y le van a traer el hierro. El hierro. Le van a traer más. Ajá. Ahí está el hierro. A ver, por aquí está cerca, va. Ajá. Está cerca. No, 40 minutos. Ponle un ejemplo. ¿No? 40 minutos. Por aquí con los cañales. Está más cerca. Ahí ves el rabillo. Pero ahí es el amigo. Es que ahí asaltan. No hay nada. Por ahí no tenemos el... Ah, pues vienen en el barrio. ¿Está buenísimo? Todos vienen en el barrio. 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 A ver, en el barrio. No hay nada. Hay que hablar OP. Para ver. ¿Qué? Así es, amigos. Todos ahí estamos saludando. Y a doña Estela. Gracias, Sarita, por traernos. Traernos. Yo no conocía. ¿Cómo se llama esa colonia? Santa Lucía. Santa Lucía. Ah. Pero este... ¿Todo esto no tiene nombre? O sea, así como Callejón, Colón. Hay Montruano. Ah, Callejón, Montruano. Ah. ¿Qué se llama el lugar? Sí. Hay Montruano. Qué bueno usted, ¿no? Pues nos alegra visitarla. Especialmente conocerla, porque... Yo no tenía en cuenta la mamá de la... ¿Cómo se llama, va? Sí. Mira, ahora nos vamos a hacer un mandado a Santa. Y de paso, dijo... Sarita. Vamos a... A visitar a la mamá. Dijo. Vamos, vamos. Pues, dijimos nosotros, va. Está cerca. Está muy lejos del centro. Está como 10 minutos para el centro, va. Si mucho, va. Por ahí, más o menos. Como 10 minutos. Sí. Nos dejamos venir a echar la vuelta, va. Entonces... Este... Ya nos vamos a ir, va. Mucha. Para... Ya está lejos de la tarde. Ya va, pues. Bueno, adiós, chicos. Sí. 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 Sí.